A Francisco le ha conmovido la muerte de siete inmigrantes clandestinos a mediados de junio. Tras un naufragio en medio del mar, se agarraron a una red para criar atunes, pero el barco cortó las cuerdas y los dejó morir. Por eso el lunes 8 de julio el Papa visitará la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, para saludar a los supervivientes y a otros prófugos. Francisco lanzará un rabo de flores al mar para recordar a los emigrantes ilegales fallecidos en el Mediterráneo. Según el Vaticano, el Papa irá solo, sin obispos ni autoridades civiles, y recordará en la isla que todos tienen la responsabilidad de cuidar de estas personas. En lo que va de año, unas 4.500 personas han llegado hasta la isla de Lampedusa intentando escapar de sus países, pero no se conoce el número de las personas que no lo han conseguido. Gracias. 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 Gracias.